¿Cómo está el tema de la Ruta 9, que se va a hacer el tramo desde Pilar hacia Rosario? ¿En qué momento pasarán por acá, por Marcos Juárez? No tengo noticias sobre la... ojalá, o sea, eso fue una noticia que salió, ojalá se haga, esperemos que se haga, no tengo información sobre eso, eso es una obra nacional, y calculo que cuando estén pasando por Marcos Juárez o cuando estén dando inicio a la obra de repavimentación de la Ruta 9, los intendentes estaremos avisados del tema. Con respecto al gremio municipal, sé que están en conversaciones, ¿cómo vienen? ¿Hay solución para este año? Siempre hubo solución, hubo. Se están conversando para terminar de arreglar las paritarias de lo que son este año, los aumentos que quedaron pendientes y a ver si podemos colaborar, o no colaborar, podemos llegar a tener un bono para la gente que está cooperativizada a fin de año. Lo que sí estamos asegurando es que hubo cuatro aumentos, va a haber cuatro aumentos, ya hubo tres, cuatro y medio, más cuatro y medio, más cuatro y medio, más cuatro, ahora terminamos en diciembre, y vamos a cerrar con un, por encima del promedio de aumentos a nivel provincial y nacional, a nivel provincial y nacional, por supuesto, por arriba, y por debajo de algunos gremios que han tenido mayores incrementos, es cierto, pero son gremios muy puntuales, pero por encima de eso, los aumentos que se han dado ahora a fin de año, están todos por encima de lo que se dio a nivel nacional y lo que se dio a nivel provincial, pero de todas maneras, siempre si existe la posibilidad de poder seguir incrementando un poco más, eso se da, la municipalidad siempre estuvo dispuesta para eso. Pasa algo, la inflación de este año se habla por encima del 38%. Y vamos a ver, ojalá, esperemos que sea del 38%, hay estimaciones privadas que estiman más inflación, lamentablemente, pero nosotros en el presupuesto municipal, tanto de gastos como de ingresos y de impositiva, hemos calculado todo sobre la base del 35%. Siempre nos ponemos un poquito abajo en resguardo de que sabemos que la situación económica no es buena, el poder adquisitivo de la gente siempre se reduce cada vez más y siempre estamos en la misma lucha, pero en ese sentido, siempre con las previsiones necesarias como para tener un municipio que es previsible, que sigamos afrontando todos los compromisos y cumpliendo con lo que tenemos que cumplir.